Permanece pendiente entre los acuerdos signados con la Mesa de Seguridad y Justicia para la Región de Morelia, la creación de la Policía Metropolitana, señaló Roberto Ramírez Delgado, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán. A través de crear comités vecinales en las colonias que pueda la misma ciudadanía estar ligada primero con la Policía Municipal, con la Guardia Nacional ahora que también hemos estado ya integrándola a los diferentes comités vecinales y desde luego Policía Michoacán para que la ciudad tenga un canal directo de donde acudir tanto cuando es afectado como que cuando está viendo que alguien más es afectado. Asimismo, mencionó que se prevé verificar los procesos que siguen a las detenciones realizadas, además de fortalecer el acercamiento con los jefes de las tenencias morelianas. Parte de también lo que estamos valorando es el dar seguimiento a todas las detenciones, o sea, qué pasa con el detenido, cómo va el proceso de sus cárpetas de investigación, cuántas de ellas pasan al tema judicial y en fin, cómo dar un seguimiento a todo lo que la policía o las policías toman en flagrancia. El caso de la Policía Municipal, uno de los temas que venía es que camináramos hacia la creación de una policía metropolitana con Álvaro Obregón, con Tarímbaro y con Charo para poder tener una política más amplia de un territorio municipal, eso es por mencionar alguna. Hoy vemos también buenos avances, el lunes precisamente nos tocó ser testigos de la compra y la puesta en marcha de 25 nuevas unidades de patrullas, en el caso de Morelia está siendo ejemplo en el tema de juzgados cívicos a nivel nacional, entonces tanto lo muy positivo que está haciendo como lo que hay que seguir mejorando, pues estaremos pendientes en Michoacán se dispone de nueve mesas de seguridad y justicia, donde la correspondiente a Morelia cuenta con la integración de nuevos miembros, lo que le otorga una mayor representatividad de los sectores sociales. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.